Bienvenida, el alcalde de Belén, señor Hermógenes Flores. Gracias. Bueno, quiero dar un buen saludo a todos por la presencia acá. Queremos pues saludar al excelentísimo señor presidente de la República, señor Presidente de la República, señor Presidente del Congreso de la República, vicepresidente de regionales, representante de alcaldes, todos. En este día, señor Presidente de la República, recibe el saludo de tu pueblo, de tu Belén, que una vez más se ve beneficiado por tu gran preocupación hacia los niños, ancianos y comunidades. Que al igual que los jóvenes y adultos, observamos cómo por primera vez en la historia del Perú, de Loreto, un presidente de la República se preocupa tanto por nosotros, por aquellas comunidades olvidadas por mucho tiempo, aquellos que se encuentran en condiciones pobres, y en zona de pobreza, y que se encuentran en la zona rural. A nombre de ellos, señor Presidente, les tendré nuestro agradecimiento, porque con usted, nuestro pueblo de Belén, en el año 2012, ha podido ver ribeta de surgimiento, gracias a usted y sus ministros. Obras que, como hoy observamos frente a nosotros, el proyecto Mitambo, que es el segundo e inaugurarse a nivel nacional, y que en verdad es una infraestructura que nos va a servir de mucho a todas las comunidades. infraestructura con equipamiento moderno, que beneficiará a todos los caseros aledaños a Cañaveral, donde nuestros tenientes gobernadores y agentes municipales podrán sentirse orgullosos, que son beleninos y peruanos. Gracias al señor Presidente por este apoyo. No somos perfectos como todo humano, pero los pocos soles que manejamos en esta administración, los manejamos celosamente. De allí que unas horas en Bagazán, tenemos hoy día para inaugurar cinco obras que usted nos dio la prioridad. Queremos decir, señor Presidente, que nosotros nos esforzamos por seguir al pie de la letra su ejemplo de trabajo. Señor Presidente, el pueblo puede certificar ante los ojos y oídos del mundo que usted cumple con sus promesas ofrecidas. Y esta obra es una muestra solidaria que pinta de cuerpo entero su trabajo y esfuerzo en mejorar las condiciones de vida de los más humildes. Conocemos de cómo usted, señor Presidente, se sobrepone a muchas adversidades que se presentan en su trabajo diario, cotidiano, porque tiene que resolver no solo el tema de Belén, sino siendo de pueblo, ven a un Presidente y a su familia trabajando en favor de los más necesitados. Estamos, pueblo y autoridad, señor Presidente, para derrotar a la pobreza. Queremos, además, señor Presidente, mejorar el medio ambiente ya que la ciudad de Iquitos está contaminada de igual manera como Belén. Lo cual, por la parte, y pedirle más recursos que nos serán para hacer más perfiles y proyectos, porque aquí en Belén nos faltan muchas obras físicas e implementaciones de programas sociales que sirvan para paliar la economía de los vecinos. Hablando de eso, señor Presidente, permita pedirle la implementación de la oficina descentralizada del Ministerio de Economía, del Ministerio de Bienes y Construcción en todos los distritos, porque nosotros, alcaldes distritales, gastamos grandes fondos de dinero en viajes viáticos, etc., con otros profesionales. Cuando tenemos que ir a representar los perfiles proyectos en la capital, con eso ahorrarían bastante. agradeciendo, señor Presidente, por la implementación del programa Juntos, Pension 65, en donde cientos y miles de ancianos van a tener, pues, un buen apoyo. Señor Presidente, le reitero el enorme agradecimiento de todos y cada uno de los pobladores por todo el apoyo que recibimos, inclusive por el apoyo brindado a nosotros danificados del último incendio ocurrido en Pueblos Libres, Zona Valle de Belén. Reciba, señor Presidente, como usted, ilustre visitante, el abrazo fuerte de nuestro pueblo y toda una gran región que tiene un Dios que cuidará de ustedes, en especial la primera autoridad que es usted y de su familia, señor Presidente. Bienvenido a Cañabral, señor Presidente, que es de todos sus hijos, es de su familia, es de su futuro de nuestros hijos y de nuestra generación. Gracias, señor Presidente. Bienvenido. El alcalde de Belén, señor Hermógenes Flores, hará entrega de un presente al señor Presidente de la República. Es una artesanía hecha con madera palosangre, típica de la zona, en nombre de todos los pobladores. Palabras del Vicepresidente Regional de Loreto, señor Luis Lozano. Muchísimas gracias, señor Presidente de la República, señor Presidente del Congreso de la República, señores ministros, señor alcalde, señores funcionarios. Para nosotros, los loretanos, una vez más, su presencia, Presidente, significa mucho. Su presencia nos expresa el inmenso cariño que usted tiene por nuestra región, Loreto. Su presencia obedece y significa, Presidente, esos más de 100 años de espera por el desarrollo de nuestra región. Por eso, muchísimas gracias, Presidente, a nombre de toda esta región, Loreto, por estar acá con nosotros. Este tambo, Presidente, es el segundo en todo nuestro país que se inaugura el día de hoy. no es más que un espacio en donde todas nuestras instituciones se van a poder al servicio de estas poblaciones más alejadas. Nosotros hace seis años venimos desarrollando un programa que le empezamos como médico en Tubarro y bienestar para todos, Presidente. Hoy día estamos haciendo una réplica de este programa en este, aquí en Cañaveral, pero que lo hacemos una vez al mes, Presidente. Creo que con esta infraestructura y todas las que vamos a tener en toda nuestra región, vamos a poder desarrollar este programa mucho más a menudo, Presidente, porque va a haber un lugar, un espacio en donde podamos estar ahí presente con el pueblo que creo que necesita. Lo felicitamos, Presidente, por esta iniciativa. Creo que no hay otra mejor obra que la que usted hace, Presidente, acordándose por nuestros hermanos que están muy alejados en nuestra región. Le reitero, Presidente, nuestro profundo agradecimiento en nombre del Presidente, Don Iván, en nombre de todos los que laboramos en el gobierno regional, en nombre de todo este pueblo de Loreto, por lo que usted viene haciendo por nuestra querida región. Muchísimas gracias, Presidente, por estar con nosotros. Buenos días. El vicepresidente regional de Loreto hará entrega al señor presidente de una vestimenta típica, originaria de la comunidad nativa Yagua Río Momón. ¡Juntos con su pueblo! ¡Juntos con su pueblo! ¡Juntos con su pueblo! ¡Juntos con su pueblo! La corona identifica al curaca de la comunidad. Esta vestimenta es confeccionada totalmente en fibra de aguaje, cuyos accesorios colocados consisten en collares, semillas de guairuro, lágrimas de la Virgen de Huasai, platahuayo y chambira. ¡Juntos con su pueblo! ¡Juntos con su pueblo! ¡Juntos con su pueblo! Así mismo le están haciendo entrega de una corona al presidente del Congreso. ¡Juntos con su pueblo! Gracias. A continuación, palabras del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo. Muy buenos días a todos. Hace algunos meses estuve aquí y como habíamos prometido, porque este, su gobierno, cumple sus promesas, estamos aquí para inaugurar nuestro tambo, nuestra nueva casa. Señor Presidente de la República, señor Vicepresidente, colegas ministros, funcionarios, señor Alcalde, que está haciendo acá, nos ha hecho nuestro recibimiento. Quiero acá únicamente ratificar lo que fue el compromiso que estableció el Presidente de la República y el compromiso que establecimos nosotros aquí algunos meses de trabajar juntos. La inclusión no significa otra cosa que un pacto entre el pueblo y su gobierno. Un pacto que toma forma concreta en este tambo, que no es un lugar para descansar, no es un lugar para mirar, es un lugar para compartir y sobre todo un lugar para trabajar. Trabajar por nuestro futuro, trabajar por nuestros hijos. Porque en estos lugares, que siempre han sido olvidados, ha sido ese corazón peruano que late más fuerte, el que ha permitido que podamos seguir adelante. Pero ahora con este tambo ya no van a estar solos. Vamos a trabajar juntos, como ha sido su voto, como ha sido su necesidad, como ha sido su pedido. Pero que a nosotros como funcionarios nos corresponde únicamente honrar y trabajar para que así sea. Este es el segundo tambo de los 300 que vamos a inaugurar a lo largo y ancho del país y a través de los cuales vamos a atender a más de 800 mil peruanos. En pocos días vamos a inaugurar uno acá en nuestros vecinos de Múnich. Y en Loreto vamos a construir 12 más durante este año. Y así vamos a seguir avanzando para tener esta plataforma, esta casa de todos nosotros, desde la cual vamos a resolver los problemas acuciantes que nos han venido persiguiendo. La falta de agua, la falta de atención del Estado, la falta de una buena vivienda, la falta de atención de salud, la falta de educación en estos lugares como este, como Cañaveral, donde a pesar de estar tan cerca de Iquitos, estamos tan lejos de nuestras necesidades. Y acá quiero establecer un compromiso concreto de mi ministerio. Como a su vez mis colegas ya tienen establecido un compromiso concreto con ustedes. Y mi compromiso es que estos casi 2 mil peruanos que viven en las cercanías de Cañaveral, les vamos a poner a todos y cada uno agua de Zahue y vamos a apoyarlos y vamos a trabajar con ellos para que tengan una vivienda digna. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos